Mi nombre es Jessy Roe, Jessy Roe, y yo vengo desde Guadalajara de Canciones. Quiero dar las gracias a Remedio por la oportunidad de compartir esta tarima en una noche tan especial, un fin de semana tan importante para este teatro tan hermoso. Yo estuve muchos años en los Estados Unidos y regresé porque a mitad de la pandemia, el primero que era, me estaba levantando la vida como un músico y no había conquistado porque no se podía salir con ningún sitio. Esta es la primera vez que estuve hablando en público desde noviembre de 2019. Muchas gracias. Y cuando yo estuve por allá, una de las canciones que se me hacía difícil cantar por el taco que me daba en la garganta es soñando en un puerto rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te acarizca la brisa y sientas que te acarizca la brisa. Y sientas que en rocío, man, me adoro besa tiernamente tus mejillas. Y el aroma del café te hace cosquillas. Y se lo que te acarizca la brisa. Y se lo que me daba en la garganta es que te acarizca la brisa. Y se lo que me daba en la garganta es que te acarizca la brisa. No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento De ser puertorriqueña Y que mi pensamiento no importa dónde voy Se muda hacia la islita No importa dónde voy Si a la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad Duermo y notas Que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño Que camino por las calles De mi pueblo En el vento richo en piel De mil recuerdos Que vivía el ayer Quizás llorando Llorando De mil recuerdos Muchas gracias Muchas gracias a todos Nosotros Ok Próximo Les voy a cantar Yo sé que ustedes Pueden ver el remedio Que ellos son bien También Y pues ya tendrán el chance De bailar todo lo que le digan Para lo que se hiciera Lo mío es Lo romántico Y pues la próxima canción Que le voy a cantar Quizás no fue yo Quizás no Es de un cantautor Arecibeño Que se llama Manolo Ramos Esta canción Él no ha sacado En ninguno de sus hijos Pero la tiene en su YouTube Y como yo soy fanática Desde que teníamos 14 años Y nos conocimos En el campamento Este El día Burmos En Cucutuado Pues yo Esa canción me encanta Se llama Destierno Adelante Ahora sí Solo para cantarte Y yo te echo de menos Aunque estés muy distinto Yo de nada me quedo Llevo solo unos días Y te mostro muy poco Le fastidio el acento Mi rechima está rojo Y la noche lloró Yo intentaba ver tu rostro En la silueta Que el agua dejó Desde aquí Me di cuenta Que callar No fue un error Que llamaba Y tomé La decisión De no hablar Y hacer más fácil Nuestro adiós Lo que sé Si sentías O no sentías Como yo He quedado convencida Fue peor Ahora estos días Pensando en lo que no pasó Desde aquí No quiero apuntar Pero si paso el día No sabría explicarlo Si no es con poesía Aunque estoy donde quiero Al llevar de mi vida Me cagabas mis fuerzas Con tantas alegrías Si la noche llovió Cada gota ciego En la ausencia Que mi alma quedó Desde aquí Me di cuenta Que callar No fue un error Yo llamaba Y tomé La decisión De no hablar De ser más fácil Nuestro adiós Lo que sé Si sentías O no sentías Como yo He quedado convencida Fue peor Ahora estos días Pensando en lo que no pasó Desde aquí Yo te juro Y te aseguro Que no cuentas Que te amo No hay verdad Me checklist Yo te amo Yo te amo Dense aquí Pero ahora para cerrar voy a cantar una canción original mía Esta canción que la escribí cuando tenía 15 años Que fue la primera canción que escribí y se llama La Vida Continua Hay veces que la lluvia oscura y es el cielo Pero el sol sale todos los días Sin días nublados los arcoísmos existirían Hay veces que la lluvia parece cansar Y los problemas parecen más agobiantes Pero todo pasa Cuando viste iluminar El sol no vuelve a brillar No importa lo que hagas La vida sigue pasando No importa lo que pase El mundo sigue girando No hay mal que dure cien años Ni un problema sin sanación Vida contigo Vida contigo No hay mal que pasar Que grande se para del reloj Siente como la de tu corazón Y la vida corre por tus venas No te desanimes No te desanimes Y supera ya todas tus venas No te desanimes 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por eso me agradeceré No te desanimes Me están diciendo Que tengo tiempo Para recordar una más ¿Parece? No No Ok Chévere Este ¿Quieren escuchar alguna otra De mis canciones originales? La cosa es que Sí La mayoría de ellas Son en inglés Porque estuve 20 años allá ¿Les molesta? No Ok Chévere Pues vamos Este se llama Perfect Mirror Como un reflejo perfecto Un reflejo perfecto Otra vez Chévere ¡Gracias! ¡Gracias!